que no se hicieron bien y otras que se pueden hacer mejor, sobre todo en ataque. Yo creo que debimos hacerle mucho más daño al Cádiz por las situaciones que llegamos a zonas cercanas a la portería, sobre todo a las zonas laterales, donde yo creo que con un poquito de paciencia podíamos haber hecho mucho más daño. Pero fue una derrota que no nos gusta y, como te he dicho antes, el partido de Cádiz totalmente olvidado. Y ahora tenemos un partido súper difícil, con un equipo que va a ser complicado, que se va a parecer un poquito más al partido que tuvimos aquí con el San Fernando. Y ahí sí que nos queda mucho que trabajar en ese aspecto. Estamos incidiendo mucho en ello, porque ya te digo, entiendo que el Guadalajara va a ser un equipo muy parecido a ese. El partido creo que se puede dar por esas líneas y vamos a intentar que todo lo que nosotros hicimos mal contra el San Fernando no vuelva a pasar y seamos capaces de estar más cerca, de hacer las cosas bien para poder ganar. A pesar de la derrota del Guadalajara, el Cádiz, que también cayó, seis puntos, un equipo que en principio está hecho para estar arriba. Sí, yo entiendo que sí, que además creo que lo va a estar. El Guadalajara ahora mismo es un equipo que solo le falta crecer y crecer, porque ha incorporado a mucha gente tarde. La pretemporada ha sido, aparte de con esa incertidumbre de dónde iban a estar, también ha sido corta y tienen un nuevo entrenador. Pero tienen una cosa buena, que es un equipo que sabe a lo que juega. Ellos arriesgan muy poco. Va a ser un equipo que se va a armar muy bien defensivamente, con mucha gente por detrás del balón, con muchas ayudas a la hora de presionar. Y es difícil encontrarle los espacios, encontrarle ocasiones. Y después en ataque, pues bueno, vive un poco de la inspiración de Quique o de Javi. Entiendo que a lo mejor hará algún cambio y seguirá apostando por Jairo en banda. Buscar un poco eso, las llegadas de Zazo, que lo hace muy bien. Va a ser un equipo que hay que tener paciencia, que hay que no impacientarse, de que hay que tener tranquilidad, darle mucha velocidad al juego. Porque después, ya te he dicho, tienen ellos esa experiencia y ese saber estar. Controlan bien los partidos, saben jugarlo. Y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué pasa. Vamos, que ellos van a esperar a tu equipo, se puede decir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que han marcado esa línea, tratan de estar muy juntos, de no dejar espacio, de presionar mucho. Y buscar contra, después si es capaz de robarte muy cerca de portería, pues bueno. Tienes jugadores de calidad, como Prosi, como Zazo, Mateo si jugase, que bueno, que lo espero menos. La verticalidad de Quique, Javi López también buscando un poco los espacios, los uno contra uno. Y después, hombre, hay una cosa que está bastante clara. Ellos nos conocen muy bien. Ellos nos conocen muy bien porque, bueno, la información se la da alguien que nos conoce muy bien, que nos ha visto bastante ya y que casi todos los días habla conmigo. Y me conoce a mí también perfectamente. Y sé lo que pueden esperar y ellos saben lo que se van a encontrar. A partir de ahí nosotros tenemos que hacer cosas también para sorprenderlos y tratar de que, bueno, de que seamos nosotros los que nos impongamos. Pero que su línea de juego es esa. Su línea de juego es esa. Luego, ¿tú sabes quién le da la información? Sí, hombre. Sí, hombre. Está claro. Estoy continuamente en contacto con él, ¿no? Además me alegra, ¿no? Que es una persona a la cual le tengo mucho aprecio y que, bueno, que esté trabajando para el Guadalajara. A mí me alegra que él esté ahí. No tengo nada a esconder. Es mere, ¿no? Que el año pasado era entrenador. Y sé que esto lo ve muy bien. Lo ve muy bien. Sé que, bueno, que ellos lo van a tener súper controlado. Pero, bueno, nosotros también tenemos argumentos para sorprenderlo y vamos a intentarlo. No está Mario en principio descartado. ¿Qué tal para ahí, Pedro? Bueno, lo de Mario, como siempre lo he dicho, es lo que más me preocupa, ¿no? Porque yo creo que hoy podemos tener una idea más fija de lo que tiene. Esperemos que, bueno, que sea mínimo y que se pueda incorporar pronto. Pero la molestia no desaparece de la rodilla. Y, bueno, ya no solo por él, ¿no? Que está un poco triste. Pero, bueno, queremos que se recupere lo antes posible y que se recupere bien. Entonces, ya te digo, a ver qué va pasando. Espero que hoy tengamos una buena noticia y sea lo menos posible. Después, los otros son golpes, ¿no? Yo creo que, bueno, que no tiene que haber problema para que puedan estar. Pero vamos a esperar también. Porque no pudo entrenar ayer por precaución. Y vamos a esperar las próximas horas a ver cómo llega al domingo. Mirando un poco los dos partidos de casa, porque siempre estamos con los mismos, ¿no? Cuando hay dos partidos de casa, parece que el número 6, el de los 6 puntos, ronda por la cabeza de todos. Tus jugadores, por ejemplo, lo tienen muy claro. Hablan de cada partido, una final. Pero, no sé, ¿te disgusta o te gusta jugar dos partidos seguidos de casa con la presión esa de conseguir los 6 puntos? ¿O eres partidario de qué? Partido y partido y punto. Sí, pero es que, bueno, el calendario es así y hay que jugarlo. Lo que está claro es que nosotros solo estamos trabajando por y para el partido del Guadalajara. Todavía ni me paro a pensar que tenemos dos partidos en casa. Tenemos que afrontar este con las máximas garantías, llegar lo mejor preparado posible. Ya no solo porque es así, sino que la dificultad va a ser máxima y queremos hacernos fuertes en casa. Está claro que los objetivos de los clubes pasan por tu estadio, por sumar los máximos puntos posibles en tu estadio, hacerte fuerte ahí. Y está claro que es una de nuestras ideas. Pensar solo y exclusivamente en el Guadalajara, porque la verdad es que va a ser un partido muy, muy difícil y si nos distraemos en otros asuntos, pues mal vamos. Mañana es el sorteo de la Copa, aunque sea de pasada, puede tocar un segunda A o un segunda B o incluso dos equipos de tercera. No sé, pero con segunda A se está entre ellos, ¿no? No sé, ¿qué esperáis o qué te gustaría que te tocara? Pues el equipo que vayamos a eliminar. Si hay alguno que tenga ese perfil, pues que nos toque. No, hombre, lo que quiero es que nos toque en casa. La verdad, toque en casa y bueno, después lo que salga. Pero tampoco me voy a parar a pensar mucho porque esa eliminatoria será el día 16 de octubre y ya tendremos tiempo para prepararlo, ya te digo. Evidentemente nos enteraremos y empezaremos a trabajar, pero ya a nivel más técnico. O sea, los futbolistas centrados en el partido de Guadalajara. Además, ni me hubiese gustado que hubiese salido la eliminatoria quizás el lunes mejor. Por no despistar a los futbolistas que estén centrados solo en el partido del domingo, que es muy importante para nosotros y hay que estar super metido. Después de, aunque sea también ya de pasado, pero la afición salió muy contenta de Carranza. ¿Qué le dices ahora tú como técnico de la Algecina para el partido contra Guadalajara? Hombre, nosotros estamos super agradecidos a la gente que estuvo allí, ¿no? Hablamos en el vestuario que una de las razones, hay muchas, pero una de las razones también por las que había que dejarse la vida era por ellos, ¿no? No es fácil gastarse ese dinero en una entrada, que yo creo que es bastante caro, y hacer ese viaje por estar allí con nosotros, nosotros lo agradecemos, ¿no? Y en el esfuerzo, evidentemente, se lo queremos devolver. Ojalá, pues, hubiésemos ganado y se hubiesen venido más contentos. ¿Ahora qué le voy a decir? Pues bueno, que nos ayuden, que los vamos a necesitar, que vengan al estadio y que los futbolistas necesitan de su afición y que, como ya he dicho muchas veces yo, el himno que dice, ¿no? Juntos de la mano en el nuevo mirador. Eso tiene que ser algo nuestro y el domingo, pues, vamos a necesitar, porque ya os digo que vamos a tener un rival muy jodido, que es difícil, que vamos a necesitar de ese aliento para poder ganar el partido.